Una de las maravillas del mundo, el Cristo redentró el río de Janeiro, el viernes hay harta, harta gente. Pero igual se puede disfrutar de las hermosas vistas del río. El minuador de Santa Teresa también hemos podido ver, así que allá el mítico pago de azúcar, están aquí haciendo parapente, una cuestión loca. El río es algo maravilloso, como dicen en cultureza. Abajo de las playas, esta debe ser Ipanema o arena blanca. El minuador de Santa Teresa. 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 El minuador de Santa Teresa.